Voy a aplicar una crema hidratante en mi rostro Lo voy a dejar reposar Que haga su trabajo por unos segundos Voy a empezar a Hidratar mis labios Con un chapstick Ya que pasó como un minuto o dos minutos Vamos a aplicar nuestro primer Yo voy a utilizar este que es el Pure Vanisher que ustedes saben que me encanta Este tiene color piel Y bueno hace que la piel se sienta Súper suavecita como de bebé Y disminuye los poros Ok, ahora vamos a Colocar nuestra base, en esta ocasión Yo voy a ocupar la Revlon Esta base cubre Y no se siente pesada Se me hace bastante buena para el día a día Y es la que voy a utilizar En esta ocasión Voy a utilizarla, la voy a aplicar Con la Beauty Blender húmeda Lo vamos a hacer a toquecitos No arrastrando Ahora lo que voy a hacer Voy a aplicar el corrector Este es mi favorito Ustedes ya saben Este es en el tono Neutralize Me encanta Para iluminar el área de las ojeras Y bueno lo voy a colocar De esta manera Ahora voy a tomar Mis polvos de E.L.F Los HD Y voy a sellar el corrector Ahora vamos a pasar Con un paso super importante Que son las cejas Que me han estado ustedes pidiendo bastante Un tutorial de como me hago la ceja En esta ocasión La voy a hacer muy sencilla Porque este es un maquillaje Para el día a día Y para estas ocasiones Yo lo único que utilizo Es un lápiz y sombra Ya cuando es una ocasión No es especial Me hago la ceja Con la pomade de Anastasia Beverly Hills Y me la contorneo bien Me la corrijo con corrector Pero para esta ocasión Solo vamos a ocupar un lápiz Este lápiz es maravilloso La verdad es que me encanta Y lo primero que voy a hacer Es seguir la línea de mi ceja Voy a marcar una línea Aquí abajo Desde donde comienza la ceja Hasta donde termina Y no se preocupen Si se salen como yo Porque eso se puede corregir Pero como vieron Ya hice el marco De donde quiero que Empiece la forma de mi ceja Y ahora lo mismo Lo vamos a hacer con el otro lado Aquí está Y como pueden ver De este lado Marqué más la línea Y de este menos Y como ya les dije Eso no importa Porque ahorita se va a rellenar Con sombra Y esa línea Se tiene que difuminar Se tiene que perder Y ya está Y ya está como pueden ver rellené un poco con el lápiz pero ahora vamos a utilizar una sombra para terminar la seca y que nos quede más perfecta voy a estar utilizando este kit de Milani y yo lo que hago es mezclar las dos sombras, los dos tonos tomo de las dos sacudo ahora lo que voy a hacer es sellarla con un gel para eso voy a utilizar el de Anastasia Beverly Hills pero ustedes pueden utilizar cualquier gel transparente que tengan y esto es para que no se muevan los vellitos de su lugar que no se muevan para eso lo que voy a hacer es que no se muevan lo que voy a hacer es que no se muevan así Ahora lo que voy a hacer es dar profundidad con una sombra más oscura Voy a poner este color cafecito de la paleta de la Lorac Pro 2 Voy a poner este color cafecito de la paleta de la Lorac Pro 2 Voy a sellar mi maquillaje, el resto del rostro con mi polvo de L'Oreal True Match Voy a ocupar esta brocha que me encanta de Real Tennis Ahora sí voy a contornear mi rostro, voy a utilizar mi paleta de Benefit Y esta brochita también que es de Benefit que es muy muy buena para el contorno Voy a hacer mi cara así Y exactamente donde se sume vamos a marcar el contorno Vamos a pasar a conectar el blush Voy a utilizar el blush de Nars, el orgasmo Que me encanta Y lo voy a colocar en esta forma Voy a utilizar el Soft and Gentle de MAC Y lo voy a colocar con esta brochita de abanico De la siguiente manera Como quiero que resalten mis mejillas que se vea un brillo súper súper padre Voy a poner bastante Esto en el sol se ve divino con la luz Ahora lo que nos falta es maquillar nuestras pestañas Voy a estar utilizando mi máscara favorita del momento Que es esta, es la Lash Sensational de Maybelline Y la verdad es que me encanta como deja las pestañas Listo, ya están los ojos Ahora vamos a terminar el maquillaje Vamos a poner el labial Y les voy a dar un tip Que más vamos a colocar en maquillaje Vamos a pasar la Beauty Blender por nuestros labios Y créanme que de esta forma ustedes van a poder aplicar mejor el labial Y créanme que con este método, con este tip Sus labios se van a ver más perfectos Voy a estar aplicando este bálsamo con color en mate Que es de la marca Revlon Es en el tono 245 Es un naranja muy 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 fuerte Muy neón Y listo chicas Así es como queda nuestro maquillaje Espero que te haya gustado este tutorial Es un maquillaje súper fácil de hacer Así que si yo lo puedo hacer tú también Espero que te haya gustado Déjame tu like si te gustó este video Coméntame si quieres más videos como estos Si te interesaría ver algún maquillaje en especial Cómo hago mi ceja para ocasiones especiales Cuando utilizo la pomada de Anastasia No sé, lo que tú quieras Déjamelo en los comentarios Y yo poco a poco iré haciendo todas tus peticiones No te vayas sin suscribirte Aquí donde dice suscríbete Dale click y listo Así no te perderás ninguno de mis videos Y este canal crecerá mucho, 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 mucho Y ahora sí me despido Y nos vemos en la próxima Bye Bye